Se trata de una investigación que inició por octubre del año 2020 cuando sucedieron una serie de robos, modalidad escruche. La modalidad escruche es cuando las familias salen de su propiedad y los delincuentes ingresan a la casa mediante la rotura de las puertas o ventanas y proceden a robar todo lo que encuentran dentro de la casa. Se realizaron 14 allanamientos, 9 en la provincia de Córdoba y el resto en la provincia de Tucumán. Se realizaron en forma conjunta y simultánea. De los 9 allanamientos realizados acá en la provincia de Córdoba se logró la detención de quien en principio se trataría del líder de esta organización delictiva, de esta banda dedicada a escruches. Se logró secuestrar 4 vehículos que estarían en principio vinculados con los robos, serían los que los delincuentes utilizaron para cometer los robos. Se secuestraron armas de fuego cortas y largas y se secuestraron también elementos que podrían llegar a ser de propiedad de las víctimas en los hechos delictivos. A solicitud del doctor Diego López Ávila, el fiscal que instruye esta causa, el ministro fiscal, el doctor Edmundo Jiménez, dispuso la utilización de la mayoría de los recursos que posee el equipo científico de investigaciones fiscales para tratar de descubrir a los integrantes de esta banda y dar con la detención de los mismos. Es así que intervino en la investigación la división de análisis criminal del ESIF, el departamento criminalístico y el departamento de informática forense. También intervino en estos operativos la policía de Tucumán y la policía de la provincia de Córdoba, tratándose de un operativo de dos jurisdicciones distintas, los cuales se llevaron en forma simultánea y habiendo obtenido muy buenos resultados. Gracias por ver el video.